Pues Borja, todo el mundo está a la expectativa aquí en Puerto Rico sobre lo que pueda pasar. Desde anoche comenzaron a conocerse esas versiones en la prensa local y también a través de la internet sobre la posible renuncia o muy cercana, inclusive algunos lo llamaban inminente renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Univisión, no ha podido confirmar ninguna de esas versiones. Lo que sí sabemos es que el secretario de Gobernación, quien como tú lo dijiste, renunció anoche, apareció esta mañana en la televisión local diciendo que Ricardo Rosselló se encontraba en Puerto Rico, que no había viajado a ninguna parte, desmintiendo las versiones de que él habría salido de la isla y que estaba estudiando posibilidades. Mientras tanto aquí, frente a Fortaleza, la Casa de Gobierno, ya se empieza a convocar la gente y quería invitar a alguien muy particular, es un joven de apenas 15 años, a quien hemos visto todos los días, muy firme con la bandera de Puerto Rico, parado frente a la fortaleza, protestando durante más de 12 horas todos los días. Él se llama Brian Hernández. ¿Qué te trae aquí todos los días por más de 12 horas? Pues aquí yo estoy para apoyar a mis amigos, a mi papá y al pueblo, que haría el ver y dirán, los quiero mucho a mi papá también. Y yo me voy a mantener aquí hasta que él renuncie. Y también, como se burló de la gente que falleció en María, y mi papá, como es paciente renal, él no pudo ser realizado porque no había dinero, porque en Puerto Rico se lo estaban robando. Eso es una falta de respeto. Bueno, muchísimas gracias, Brian. Es un ejemplo de la juventud de los jóvenes que han salido a manifestarte durante ya 12 días para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Muchas gracias a él. También hemos conocido que los juristas a los que el presidente de la Cámara les encargó un informe para estudiar todas esas comunicaciones entre Ricardo Rosselló y los miembros de su gobierno, esos chats que provocaron todo este escándalo político, pues estarían a punto de entregar ese informe en el que van a decidir si hay delitos suficientes para comenzar un juicio político a Ricardo Rosselló. Vamos a seguir aquí, frente a Fortaleza, con los últimos detalles y pues esperando la noticia, que los puertorriqueños quieren escuchar, estaremos pendientes por ahora regreso con ustedes, Borja y Carolina. Agradecemos por esta información en vivo. Ilia Calderón, que han estado todos esos días en Puerto Rico siguiendo día a día lo que pasa en la isla.